Y como les contaba, tenemos nuestra alianza que nos tiene muy contentos con el Magister de Innovación de la Universidad Católica. Y hoy, gracias a los contenidos que estamos intercambiando, les voy a hablar de Cipedi, que es este robot chileno desarrollado por ingenieros de la Universidad Católica que ayuda a las compras del supermercado. ¿Se imaginan estar, por ejemplo, en un supermercado y de pronto encontrarse así con un robot al lado? Bueno, eso podría suceder, aunque este robot, tengo que decirlo, se desplaza cuando no hay público, porque además es inteligente, lo utilizan cuando el supermercado está lleno. Eso es Cipedi, que se desarrolló el año 2017, o comenzó a desarrollarse, por ingenieros de la Universidad Católica y es el primer robot chileno que utiliza IA, inteligencia artificial. Su propósito es verificar que los precios y el orden de los productos que están exhibidos en las góndolas no presenten errores. Se mueve de forma autónoma por los pasillos de los supermercados y otros tipos de retail también, piensan en cualquier tipo de comercio, y desarrolla tareas propias de estos negocios como ordenar los productos, revisar los precios, algo que hacen habitualmente también los reponedores. Aquí está parte de la automatización con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace Cipedi? ¿Cómo funciona Cipedi? Bueno, crea un mapa visual automáticamente la primera vez que visita una tienda o un supermercado. Con este mapa, él establece un plan de navegación para recorrer los pasillos y va modificándolos en caso de encontrarse con dificultades en su trayecto. Al finalizar su pega, su tarea, el robot regresa por su cuenta a la caseta que él tiene para conectarse a la red eléctrica. ¡Una maravilla! Bueno, este invento chileno, como les digo, y por eso lo destaco tanto, fue el resultado de tres años de investigación por parte de este grupo de científicos y alumnos de posgrado de ciencias de la computación de la católica, liderados por un profesor, que es el profesor Álvaro Soto de Ingeniería, y también recibieron el apoyo de Corfo, Conicid y distintas cadenas de retail en Chile. Bueno, a partir de esta innovación, basada en la ciencia, se creó una empresa spin-off de Cipedi que ya ha comercializado este robot a tres empresas de retail nacional e internacional. La implementación de la tecnología tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica y Estados Unidos hicieron una alianza estratégica con Walmart, ha permitido cambiar la forma en que se revisa el estado de las góndolas en el retail. Optimiza los tiempos de proceso y además de personal involucrado en estas acciones. Ha sido muy valioso además en este contexto de pandemia, en donde se tienen que mantener los aforos limitados, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuánto mide? Hablemos de las especificaciones, porque uno se imagina como un robot y ¿de qué porte será, digamos? Bueno, un metro setenta, pesa treinta kilos y se recarga automáticamente. Como yo les decía, después de hacer su tarea, su pega, él vuelve a esta góndola y se conecta a la red eléctrica. Y mediante su inteligencia artificial, detecta rótulos de precios incorrectos o faltantes. Por ejemplo, si a un producto le falta el precio, le ha pasado. Obvio, a todos nos ha pasado llegar a la caja que no tiene el precio, que no está el código. Imagínense ir para atrás una fila y alguien tiene que ir corriendo a buscar otro. Bueno, eso lo soluciona. Además, que no falten productos, que hay un stock adecuado. Artículos mal ubicados, un producto donde no corresponde. Hay algunos que caminan con el carro y dicen, no, esto no lo voy a llevar, lo dejan en la mitad. Bueno, todo eso lo soluciona Cipedi. Y durante su jornada de trabajo, además, usa sus sistemas de percepción visual para reconocer las áreas del supermercado a las personas y los objetos que necesita evadir en su desplazamiento. Bueno, interesante. Como les dije, esta innovación tiene a varios retailers y proveedores de productos de consumo en el mundo. Y sus creadores esperan terminar operando más de 80 robots en Chile, en Colombia y en Estados Unidos. Increíble. Es parte de los contenidos que estamos intercambiando que yo les quería contar. Gracias al Magíster de Innovación de la Universidad Católica, estos son emprendimientos, ideas, conceptos que nacen desde nuestro país y por eso nos parece muy, muy interesante destacarlo. Hoy, esta tecnología chilena está presente en 16 locales de, por ejemplo, el supermercado Jumbo, entre Santiago, Rancagua y Viña del Mar y en otras tiendas más. Muy, muy interesante. Bueno, en el fondo, para sus creadores, este robot es una muestra, un ejemplo de la capacidad de la ingeniería nacional para crear tecnología de clase mundial. ¡Qué duda cabe! Muy bien.